¿Qué es lo que tiene Don Chemo? Vamos a ir a ver la tina de chicharrones ¿Y tu papi Joche? ¿A dónde está? ¿Dónde está tu papi Joche? Vamos a ir a ver a Juan Carlos Mejor acá con la tina de chicharrones Por aquí miramos a mi cuñado Leonardo Vanegas Está saboreando de un rinco fresco ¿Le faltan? ¿Le faltan un poquito? ¿Usted tiene dientes para comerse? No, esas chicharras le aseguro que ahorita usted se la come Y es un seguro curso ¿Qué pedo Dylan? ¿A quién le habla? ¿A mí? ¿A quién le habla? ¿Que se lo presta para los bebés? Ajá Aquí ando con mis hijos ahorita por acá haciendo un mandadito ¡Dominio! 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 Andan en Pampers esos cabrones ¿Vos dijo Donald Trump? ¿Vos dijo Donald Trump? ¿Vilán? ¡No! ¡Dominio! 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 Hay ventiladores para nosotros ¡Dominio! ¿La guerra? ¡Dominio! ¡Nos mías que el día ya no olvide! ¡Dominio! Es la comida de don Victor Es el ventilador A ver, no moría la calor Es la comida de don Victor está quemado juan carlos con la tina te quemaste juan carlos con la chicharra pero fue bastante no fue mucho todo macizo chavalo en tocó dice son las 6 no ahorita aquí son las que ahorita son aquí las 10 y media donde vas hijo con maco de bastón voy a trabajar con él ah con esa comida no solo son dos los míos son gemelos los dos y esta vení Trisa vení y tus otras hermanas ahora están esta que ustedes ven aquí hay tres igualitas donde está la otra no la otra ahí está dentro con el teléfono llámame la que la quiero ver quiero mostrarles estas Trisa que son las Trisa sobrinas mía sobrinas mía ajá vale Xca y donde está el jefe allá solo los chepos jodiendo a la gente si viene los chepos jodiendo a la gente Valesca porque no dejan pasar a nadie que se han inventado tanto protocolo a cuántos hay infestados aquí no hay y no entonces por qué tanta paja en Tocoa no hay muchos pero si han habido si no hay muchos pero la policía se mete unos pedos bien feos ahí ¿Marie? si ¿Quién es mi hombre? ajunté esta ¿Quién es mi hombre? vení Chabela ¿Quién es mi hombre? ¿Quién es mi hombre? hola ¿María? ¿Se fue Don Víctor ya? está disfrutando de una rica taza de café Don Víctor allá vamos a chequear Don Víctor aquí Don Víctor ¿A usted le gusta tomar café negro así chirria? ¡Eh! fuerte fuerte yo solo tomo así café el café ¿Cómo que le dicen? ¿Chirria? ¿Chirria? yo para tomar chirria mejor no tomo mejor tomo agua yo me gusta fuerte fuerte vamos a ver aquí dice un amigo que quiso mandar una donación dice Marvin Vásquez como este canal mío es de donaciones para gente humilde quizás este hombre algún cabrón le llamó pidiéndole billete y aquí no pedimos billete Don Víctor aquí la gente solita ellos mandan sus ayudas sin necesidad que uno ande pidiéndoles así es pero como hay usted hace tanto pícaro ahora que se quiere aprovechar de pasar pidiendo billete y la cosa no es así no es positivo la cosa no es así hay que tener cuidado con las redes sociales porque no todo el mundo es honesto es que es positivo es positivo saludo Ramiro Romero Junior está por ahí Ramiro Junior si es que anda un teléfono acá nuevo por usted ven esta señal que está nítida aquí con Don Víctor el mero toro de bonito oriental Don Víctor acaba de llegar de cazar iguana después no hayo nada no había dije Don Víctor ni pichetes ahí ni teteroni pero en la laguna se secó ahí Don Víctor donde salían los cocodrilos ya no es no es seca se secó no es seca ah pero y ahí que pescado hay hay guapotes y dormilón y cotea hay también dormilones pero los cocodrilos no salen a pasear si salen si salen yo te queje tengo un teléfono me mire me mire me mire todo es escaseo y la gente le echa veneno y la gente le echa veneno a los ríos y se han metido hasta las lanchas ahí hay hasta filatia me imagino lechita lechita yo no dije si a mi mujer pues digo